Ya dale, 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 dale. Está, está. Bueno, en estos momentos viene el acto 2, donde Gustavo le mostrará la agenda escolar con la comunicación al profesor Rodrigo Tejo. Por favor, veamos. Y hasta dónde se pone algo, pregón, ¿dónde está la semana pasada? Alguien que te ayude, como sea, se da en el instante. ¡Dios, pate! Ponte muy chico. ¡Dios, pate! ¡Gracias!